Bueno, gracias por atendernos. La verdad es que hay muchos temas para conversar. Voy a arrancar y voy a ir directo al grano, al tema, o por lo menos uno de los temas que a mí más me inquietan hace unos cuantos días y que tiene que ver con esta red de espionaje ilegal que está saliendo a la luz y que tuvo lugar durante el gobierno macrista. Es decir, podemos hablar de espionaje macrista, básicamente durante la gestión de Arribas, a partir de las denuncias de Cristina Camaño y después otras derivaciones. ¿Lo sorprende algo de todo esto que estamos, o que está saliendo a la luz? No, la verdad que no, Andrea, porque, digamos, el tema no es un efecto de sorpresa. El brigado en realidad me preocupa. Me preocupa, en primer lugar, decir que nosotros ya sabíamos durante el gobierno de Macri que estábamos siendo escuchados cuando fue la famosa pinchadura del teléfono del penal de Seiza que estaba hecha por el juez Villena, teóricamente para controlar a un narcotraficante que estaba en el pabellón 6, donde estaba Roberto Barata, que es una persona de mi amistad y fue un colaborador invalorable durante mi gestión. Bueno, salieron las charlas que tuvo él con el actual diputado Valdés, igual que Esquiabio. Bueno, en ese momento él habló conmigo también, pero no de ese tema, habló de una... Se iba a presentar el lunes en una causa, en una de las tantas indagatorias en las que nos citaba Bonadio y que donde éramos trasladados como dropis para hacer indagados o distintos trámites procesales. Y la conversación salió íntegra, no tenía ninguna, digamos, no era llamativa desde el punto de vista periodística, pero a mí indirectamente, estando en Marcos Paz, porque se habla mucho de Seiza, pero estando en Marcos Paz, una conversación que yo tenía con un compañero, con otro compañero que estaba en otro penal, fue violentada. Luego se alega que la pinchadura era legal, porque la había ordenado el juez Villena, pero se rompe la cadena de custodia de la pinchadura y, digamos, pasa a formar parte, obviamente, de los archivos de Majulo, de Santoro, todos ellos que colaboraban, hacían de una suerte de anexo mediático de apoyo a la destrucción de nuestra figura y a nuestra estigmatización. Y en el caso del operativo Puff, llamado a estas pinchaduras de... El operativo Puff. Exacto. Que tuvo el doctor Valdés con estos convictos en ese momento, evidentemente buscaron desarticular la causa de D'Alessio. Y ahora vamos a ir, la causa de D'Alessio viene de enero del 2019. Sí. O sea, ya era conocida, con lo cual el efecto sorpresa se atenúa. Y, por supuesto, antes de la causa de D'Alessio nosotros veíamos movimientos, el destrato que teníamos en los penales, y es más que todo era producto de la política del secretario de Política Carcelaria, que era el doctor Juan Bautista Maí, que es que, bueno, hoy está en la picota. La verdad es que a mí lo que me preocupa es que se escinda la causa de dolores, de esta causa, de, por ejemplo, días pasados, en uno de los juicios que están armados en función de esta secuencia y persecuciones y armado de causa, fue enviado por el doctor Casanelo uno de los santos temas de Odebrecht de la construcción de la planta de agua aquí, de Aisha, en Escován. Y, por supuesto, sin ningún fundamento, el doctor Casanelo me lleva a juicio oral y, llamativamente, el doctor Cruz, que sé que fue compañero de ustedes en estos radios en su momento, siendo titular de la oficina, es Félix Cruz. Se presenta a las dos semanas de haberse bajado de las causas de la expresidenta, que lo cual me parece perfecto. Y yo pensé que era una estrategia del gobierno de dejar de hacer esta suerte de doble fiscalización de causas que son truchas, y no perder tiempo, ni plata, ni material humano en esta cuestión. Bueno, se presenta en esta causa, con lo cual veo que el Odebrecht está vivo, y está vivo en el seno del gobierno. La presencia de la ministra Lozardo y del ministro De Pedro en la asunción de Maíz, que a mí me preocupó mucho en ese momento, y ahora mucho más cuando se empiezan a conocer estas cuestiones. Ajá. ¿Qué problema? ¿Qué quiere decir con que el Odebrecht? El Odebrecht está vivo en el seno del gobierno, claramente. En el seno de justicia, sacando al doctor Mena, está vivito y goleando. Ahora la doctora Rebol y también, que merece toda mi confianza. Pero la ministra Lozardo y de Pedro fueron a la asunción de Maíz, que sabiendo quién había sido este hijo de puta. La verdad es que eso es muy duro. Y el tema de la causa de Odebrecht... Eso responde a su criterio, debido... Eso, a su criterio. ¿A qué responde? A lo que se llama la familia... Están contados por el loafer, claramente. Hay una directiva... Claramente. Porque yo no los considero gente que son discapacitados, ni tampoco que no estén en condiciones de estar en los cargos que están. Están en esos cargos y están siguiendo a pie juntillas las directivas del loafer. Esto lo he dicho el otro día en otra nota. Y no me cabe ninguna duda. Como el doctor Rafe, que en su momento también procedió con el tema de Odebrecht, mientras que arriba, que donde hay pruebas concretas de pago de coima por parte de Odebrecht, y arriba era el testaferro de Macri... Porque todo esto es negociado, al igual que en su momento el de Escanca, son negociados que hay entre ellos. El que está a cargo de la obra va a Odebrecht y le dice... El socio local va y le dice a la gente de Odebrecht, le decía ya, hay que pagar tanto de coima. Y me dice, ¿qué le van ellos? Escúcheme, Wagner, uno de los que me denuncia, tiene una cuenta en Suiza de 20 millones de dólares o de euros. O sea, está todo demasiado armado y hay una protección enorme hacia ciertas personas, hay casos de arriba, hay casos de Bach y demás, y una persecución y una hostilidad enorme, feroz, contra Cristina, contra mí, contra Schiavi, contra Bagudú, contra Milagro Sala, igualmente. Es más, hay una intendenta de Perugurría en corriente, que está presa por el marido también, porque hizo una obra con nosotros. La verdad es que estoy muy molesto y sorprendido. Ya no es la inacción, sino tampoco complacencia. Yo te diría que en el término del law firm, yo hablaría casi de complicidad, sobre todo en lo que es la Oficina Anticorrupción y en una gran parte del Ministerio de Justicia. Vos fíjate en la cosa. El doctor Emiliano Blanco, que es uno de los que está imputado, yo no tengo, no, dentro del tema del servicio yo no voy a hablar, porque voy a hablar de los maltratos y estas cuestiones, pero no voy a hacer nombres personales, porque el responsable político de la maíz, que es no Blanco. Pero de todas maneras, Blanco, que teóricamente aparecería ser como responsable de las escuchas, el presidente Fernández tenía la firma, el decreto para, no solamente su ratificación en el servicio, sino para ser designado en el lugar que ahora ocupa la doctora Garrigón. Garrigón, sí. Por eso, son cosas que no son coincidencias, son demasiadas cosas. Yo mismo, también, por mi procesamiento y por otras rectitudes procesales que tuvo el doctor Rafeca, lo impugné en cuanto a la designación, no porque esté de acuerdo con que esté Casal, que es un impostor, puesto por decreto de Macri, y más, si el presidente lo quiere nombrar, que lo nombre como lo nombró Macri, por decreto de forma provisoria y que lo nombre. Yo lo gesté porque conmigo no fue parcial ni objetivo y es un nombre que hace una de acá y una de arena. Por un lado, hay un montón... ¿Por qué no sale su designación en el Senado? Porque hay un montón de cuestiones, además de mi pobre impugnación, que estoy seguro que no ha tenido la menor consideración, pero hay otras situaciones que no están cerrando. Entonces, yo claramente veo el law firmito y goleando y esto es lo que a mí me preocupa, porque no vamos a tener justicia en la Argentina, más allá de los presos políticos, más allá de las causas que yo tengo, en las que estoy acusado, imputado o juzgado, en este momento, más allá de toda esa vergüenza, no haber justicia en la Argentina, porque evidentemente los jueces que siguen la directiva del law firm, los funcionarios del ejecutivo, que actualmente también las respetan y las siguen y continúan, evidentemente le hacen un daño enorme a la justicia y no pueden administrar justicia cegamente aún en causas que te pueden afectar a vos o a cualquier ciudadano común o que se dedique a otra actividad que no sea la política. Sí, Víctor está vía Skype y le quiere hacer una consulta. Pero cómo no. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo anda? Hola, ¿cómo está, Víctor? Muy bien, un gusto. Nos deben tener grabados por ahí tomando mate, ¿no? En Marcos Paz. ¡Ah, seguramente, sí! Además yo los escuchaba toda la tarde a ustedes, así que no, eran una... Ahora estoy más ocupado y además tengo muy poco... Estoy en Zárate y donde estoy... A veces tengo buena señal de internet y otras veces no. Pero trato de escucharlos igual en homenaje a la compañía que me hicieron Marcos Paz y tu presencia además. Julio, el otro día hablábamos con el doctor Dalbón y nos decía que dentro de la causa de Lomas de Zamora, del juez Vilena, hay muchos jueces también que fueron espiados, incluso en algunos casos, sin especificar si era referido a ellos o solamente a figuras políticas, persecuciones que ingresaban a temas personales de forma de poder después extorsionarlos con las decisiones. ¿Y cuando pasaron la grabación de Roberto ¿Vos crees que ese tipo de operaciones... ¿Vos crees, Julio, que ese tipo de operaciones que hacían contra los jueces de alguna manera lo llevó a fallar como fallaban en los casos de ustedes? No tengas dudas, no tengas dudas. No tengas dudas. Se apela a toda suerte de presión. A Roberto Barata le pasaron una conversación con su chiquito de cinco años como diciendo que estamos mirando a tu pibe. Cosas muy duras, muy duras, muy duras. Cuando te maltrataban a tus hijos o a tu mujer o a tus amigos cuando ingresabas al penal. A eso había todo directiva. Por eso, yo no voy a perder... Obviamente, claramente, el que estuvo preso nunca puede violar el código del que le cerraba la llave. O sea, de decir que es bueno. Ni tampoco voy a decir que es malo. Me parece que es una cuestión menor, necesaria. Pero, digamos, no tengo una visión militarista ni de Fuerza de Seguridad de la Vida. Lo que creo es que, evidentemente, el apriete era permanente. Era permanente. Era absolutamente permanente. En todos los aspectos. A mi mujer la grabaron en una charla con Morena. Y después cuando fuimos a reclamar, dice, no, pero una escucha de nada porque yo tengo una visión legal. ¿Cómo legal? ¿Qué tiene que ver con la causa que le están tratando? Y, además, ¿cómo es que la filtran a la prensa? Ahí está. Eso es apretada la extorsión, claramente. Julio, ¿y vos crees que estos jueces, sin la presión ahora de una AFI que los estaba despiando ilegalmente y obligándolos a actuar de determinada manera, ¿puede llegar a resolverse esta causa? ¿Puede haber justicia o no? Visto, la presión viene de Colombia y del Libertador, de la Embajada Americana. Y viene del Comando Sur y del Departamento de Estado. No tengo una visión conspirativa de la vida, pero hay que ser muy estúpido para no darse cuenta y algunas cuestiones, como esta última, lo que yo contaba de la Oficina de Corrupción. Fíjame. ¿Qué justicia es esta? Que arriba, que tenía los giros de dinero de Odebrecht a su cuenta de los PON y demás, y nunca se supo cuánto era, porque además ni lo investigaron. Pasó por arriba, entró por una puerta y salió por la otra. No está ni siquiera procesado, ni en este momento, ni siendo investigado por eso. Y nosotros vamos a juicionar por estupideces, por cosas que, si vos lees los fundamentos, son vergonzosos, igual que el juicio de logra pública donde está Cristina. Y ahora lo quieren reiniciar, no sé. Van a reiniciar un juicio que está viciado de toda la nulidad y ahora en el marco, lo menos que tendría que tener es el recato de decir, bueno, no lo suspendemos, pero lo levantamos hasta que salga un poco la luz en las causas de Dolores, en las causas de Villena, de Loma de Zamora, a las cuales hay que vincular todo aquello que diga Villena por un lado, Dolores por el otro, las escuchas por allí, el tema de las causas armadas por otro lado. Si nosotros dispersamos todas estas cuestiones, lo único que le estamos haciendo es un favor a ellos, ellos juegan con eso, de seguir adelante y buscar que cambie la temperatura política en un gobierno que está complicado por la cuestión económica, la cuestión misma de la Villena esta y demás. están apostando fuertemente ahora con el tema Vicentín, están apostando fuertemente a descalificar al gobierno y generar una crisis de gobernabilidad, eso es excesivo con los presupuestos. Y están esperando y se están guardando con todas las causas armadas para volver a la carga contra nosotros una vez que lo que ellos tienen proyectado sea voltear al gobierno se produzca, sea por las elecciones o no. De hecho, el año que viene hay elecciones. Imagínate ahora con la mayoría que tenemos en el Senado y la mayoría que es importante en diputados que no logran mayorías especiales, pero hay una mayoría y lo que cuesta sacar una ley, no hemos podido tratar la reforma judicial que el presidente dijo nunca más, nunca más, hay que tratar esto ya, ya, ya. Pasaron seis meses y ni conocemos los ciudadanos el texto de la reforma. Si habló de una ley dispuesto a excepción a la riqueza, tampoco conocemos el texto. Bueno, y así estamos, sale lo de Vicentín y todos salen a opinar en contra, que van a apoyar si es recupero, si no es expropiación y bueno. Y yo lo que veo mientras tanto lo de Vicentín es una cuestión muy importante, además, por la cuestión de tener una empresa testigo en el negocio exportador, exportador-importador, que yo considero que hay que ir por más, yo creo que hay que nacionalizar todo el comercio exterior, no solamente a Vicentín o al negocio de Vicentín, sino todo el comercio exterior, porque la Argentina va a necesitar dólares para pagar este acuerdo de deuda al que quiere arribar al gobierno, y al que no le quito digamos facultades ni legitimidad para hacer un acuerdo de deuda. Me hubiera gustado que antes de sentarse a negociar la deuda con los acreedores, más que pedirle consejo al fondo, lo que tendrían que haber hecho es denunciar a los que tomaron la deuda y a los que tiraron el dinero que ingresó. ¿Dónde están los 60 millones de dólares? Debido a todo, todos estos caminos conducen a Macri, tanto las denuncias de espionaje, todo lo que estamos comentando sobre la justicia y ahora también lo que usted está comentando de la deuda, dónde fue todo ese dinero. ¿Me parece que Macri alguna vez va a tener que dar explicaciones ante la justicia? ¿La justicia lo va a requerir? Mira, yo tengo profundas dudas, ¿no es cierto? De que esto suceda y creo que el señor Mañeto también tiene una enorme responsabilidad en esto, que no lo nombra, pero también la tiene y también creo que en definitiva ellos son mandaderos de una estructura de poder que está lejos de nuestras fronteras. Entonces, ¿piensa que va a ser difícil que Macri sea requerido judicialmente? Soy absolutamente escéptico con esta estructura de este poder judicial, absolutamente escéptico, totalmente escéptico. Y también, si no se unen, si uno unifica todas las causas, la gran mega causa del loafer y fake news todo, todo englobado, y que están las bases, está Ramos Padilla en Dolores, está Villena en Loma de Zamora, bueno, hay que irranjar, el juez es valiente, la doctora Figueroa fue muy valiente a denunciar lo que denunció y puso en blanco sobre negro lo que todos sospechábamos de Macri y que se confirmaba, claramente. Hay gente valiosa, lo que hay que armar es una estructura, evitar la dispersión del campo popular y armar una estructura que nos permita construir un poder político popular que nos permita enfrentar a estos tipos y que realmente sean juzgados como correspondientes, tanto Mañeto como Macri y por supuesto analizar, hacer una profunda relación de nuestra política exterior y ver vos como podés entender, tenemos embajador en Estados Unidos pero en México Tomada no fue todavía, Bielsa todavía no está en Chile, bueno, creo que todavía tampoco está el embajador en Israel que de Uribar, no fue el embajador que está acá que es el embajador de España y en Estados Unidos está el embajador y estamos todo el día pidiendo al fondo y a dónde vamos. Yo, te reitero, encuentro legitimidad en que se negocie la deuda pero para mí esta negociación está fuertemente sospechada porque no se denunció a los corruptos que la tomaron y a los corruptos que fugaron el dinero para sus propias empresas, porque acá no era que eran eran sus propias empresas y la doctora Lagarde del fondo sabía perfectamente lo que ellos estaban haciendo y también sabía que eso era ilegal porque el estatuto del fondo no lo permitía y sin embargo sucedió. Entonces, acá como no hay un procurador tesoro ya tendrían que estar haciendo las denuncias correspondientes contra quienes cometieron tamaño saqueo del patrimonio nacional y otra cosa más ¿cómo vos te vas a sentar a negociar con los acreedores y no tener el presupuesto aprobado? Con el respaldo y la fuerza en vez de haber sacado esa ley para blanquear los delitos del macrimbo inicialmente lo que habría que haber que fue un contubernio horrible 212 votos a favor y demás para lavar la fuga de dólares del país y aceptar una deuda que les pura en su origen en vez de haber votado el presupuesto como correspondiente y decir mire el presupuesto en la Argentina dice que lo que disponemos para los recursos son estos y nada más y después ir negociando y viendo y si hay que hacer una modificación al presupuesto se verá como sea Néstor y Cristina con la deuda anterior muchísimas gracias debido por atendernos bueno un gusto Andrea a la orden siempre y a Víctor también le mando un abrazo y a toda la audiencia y como siempre muy reconocido porque fueron una compañía solidaria y un apoyo moral muy importante cuando estuve preso en Marcos Paz bueno muchas gracias por atendernos para 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 vos me estás diciendo que todavía no viste el último episodio de Notices Polinizadas míralo ahora ¡Suscríbete al canal!